La carrera de técnico universitario en energías renovables permite desempeñarse en actividades de montaje, operación y mantenimiento de plantas industriales y domiciliarias de energías renovables. Además, cuenta con las competencias para planificar, ejecutar y monitorear cada etapa del proceso, bajo normativas de seguridad y estándares de calidad. De igual forma, utiliza instrumentos, herramientas y software para el monitoreo y medición necesaria en sistemas de generación de energías renovables para contribuir a la construcción de un futuro más sostenible. Sus competencias además le permiten desarrollar emprendimientos habilidades transversales, como la gestión de proyectos y el trabajo en equipo.